La Secretaría de la Defensa Nacional La Secretaría de la Defensa Nacional Sin que el pepito opusiera resistencia al momento de ser capturado La Procuraduría General de la República Dio a conocer por su parte que Sarabia figura en tres averiguaciones previas Por los delitos de delincuencia organizada Portación de arma de fuego y narcotráfico La Secretaría de la Defensa Nacional La Secretaría de la Defensa Nacional La Secretaría de la Defensa Nacional La Secretaría de la Defensa Nacional